Quería pedir que me hicieras un truco, yo quiero ser tu conejillo de india. Perfecto, perfecto. Además te lo voy a hacer y te diré algo. Tengo un regalo para ti que he anunciado que está aquí. ¿Y es ahora? Todavía no, todavía no lo vamos a hacer, pero te diré una cosa. Mira, tengo esta baraja, me voy a acercar, ¿eh? Sí, claro, claro. Para que estés aquí cerquita. Mira, esto es una baraja, mucha atención, en casa también, ¿eh? Porque la idea es que queremos dejar a Frank flipado con esto. Vamos a ver. Hay 52 cartas distintas en una baraja de póker. Entonces te voy a pedir lo siguiente, quiero que cojas tu pulgar y vas a pasar las cartas así. Te vas a parar en una y vas a recordar la carta que estás viendo, ¿vale? Y no la olvides. Tú no la vas a ver ni te lo digo ni nada. Y yo no la voy a ver y antes de esto yo voy a poner mi mano dentro de mi bolsillo, muy importante, dentro de mi bolsillo. Adelante. Vamos allá, Frank. Coge tu pulgar. Empiezo, ¿no? Pasa, párate en un lugar donde tú quieras. Donde yo quiera, aquí me paro. Y recuerda la carta, recuérdala bien. Vale, ya tengo. ¿Se ve? Bien. A ver, ahí está. No la olvides y yo no voy a olvidar. No la olvido. De acuerdo. Ya está. No voy a mover un músculo. Vale. Has visto una carta, recuerda si es un 6, si es un 10, si es un 8, lo que tú veas. Sí, sí. Entonces, atención, porque voy a hacer un gesto así. Y ahora quiero que en la mesa te sientes cómodamente y busques la carta, pásalas rápido, una a una. ¿Quieres que busque la carta? Pásalas, pásalas rápido hasta que salga la tuya, ¿eh? Vale. ¿Recuerdas el número, el símbolo que era? Sí, 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 sí. Atención, no perdáis detalle. Se ha visto perfectamente. No perdáis detalle. A ver si de repente está justo tu carta. Mira, a ver, ¿no? No la ves. De momento no. ¿Sabes qué? Yo antes de empezar te he dicho, hay una mano en mi bolsillo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por qué? Porque en mi bolsillo hay una carta. No, no puede ser. ¿Qué carta has visto? ¿Qué carta has visto, Frank? La J de picas. Es increíble, pero es exactamente la J de picas en mi bolsillo. La J de picas. Oye, ¿qué me parece? ¿Cómo puede ser? Pero, Frank, yo te dije desde el principio que tenía un regalo para ti, ¿sí o no? Es correcto. El regalo, son dos regalos en realidad. ¿Quieres que te los enseñe? Son unas entradas para el show, lo primero. Ah, muchas gracias. Pero también, mira, tú mismo, vamos a vaciar esta bolsa para que veas que hay algo más. Es una camiseta. No hay nada más, ¿verdad? Mira, no hay nada más. Ábrela tú mismo. Es una camiseta que hoy le vendría mejor a Miki. Pero, pero... ¿La abro? Sí, de hecho me voy a acercar porque quiero que veas que es una camiseta muy bonita para ti, pero lo mejor no está por delante. Lo mejor está por detrás. ¡No! ¡Venga! ¡J de picas! ¡J de picas! Un regalo para ti. Muchas gracias. Eres un fenómeno. Eres muy fácil. ¡Madre mía! ¡Palabra de mago! Es súper fácil ese truco. Tiene una cosa de imprimir, le pongo la bolsa y le imprime al momento. Aquí se mezclan dos cosas, que él es muy bueno y tú muy tonto. ¡Ja, ja, ja!